Hola, bienvenidos a Somos BID. Qué bueno que nuevamente nos están acompañando y con mucha alegría recibimos este programa el día de hoy porque vamos a tener una interesante charla sobre la espiritualidad. Esta charla nos la dictó nuestro director general de la Congregación Mariana, el padre José Roberto Arango Londoño, en el marco de Expo BID, que fue la feria de las obras de la organización BID, Congregación Mariana. Veamos esta interesante charla. Bienvenidos. Buenas tardes. Este tema de la espiritualidad realmente es una continuidad con el tema anterior. No nos pusimos de acuerdo, pero pues es una feliz coincidencia o diocidencia, como dicen otros. Vamos a hablar de la espiritualidad en general, pero también un poco vamos a aterrizarla un poquitico en nuestra vida. Normalmente cuando hablamos de espiritualidad, comenzamos a mirar para arriba, ¿cierto? Y pensamos en rezos, pensamos en novenas, rosarios, visita al Santísimo y yo no digo que eso no sea, pero es mucho más, es mucho más porque todas esas cositas están al servicio de algo que es realmente para lo cual es la espiritualidad. Podríamos decir muy brevemente, la espiritualidad son mecanismos para identificarnos con Jesús en la vida cotidiana. ¿Qué son mecanismos? Pues no nos podemos imaginar pues una rueda o un engranaje o no, no, no es eso. Mecanismos son prácticas o algunas acciones que nosotros emprendemos y desatamos en nuestra vida con el objetivo de cultivar la espiritualidad. La espiritualidad hay que cultivarla y se cultiva por medio de eso que estamos llamando mecanismos. Puede ser, puede ser la oración, puede ser de pronto el frecuentar la eucaristía, los sacramentos, etcétera. Pero vamos todavía un poco más allá. La espiritualidad es un término muy amplio, primero que todo. Cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando necesariamente de religión católica. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos católicos, pero el término espiritualidad como tal es un término muy amplio que puede abarcar otras religiones, otros credos, otras creencias e inclusive filosofías, ¿cierto? Nos referimos entonces con ese término al ámbito de lo religioso, de la religiosidad, a la oración o a lo relacionado con ella, a la manera como viven las personas religiosas o piadosas e inclusive nosotros nos referimos muchas veces a diferentes tipos de espiritualidad, ¿sí? Nos referimos por ejemplo a la espiritualidad franciscana, es decir, la espiritualidad de los frailes franciscanos que son herederos de Francisco de Asís, tiene, dijéramos, sus propios acentos dentro de la misma espiritualidad católica cristiana. O a la espiritualidad de los carmelitas, herederos de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ¿sí? La espiritualidad de los agustinos, San Agustín, la espiritualidad de los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, toda esa espiritualidad de los frailes dominicos, la espiritualidad de los jesuitas que en realidad es una espiritualidad que la llamamos ignaciana porque viene de Ignacio de Loyola y que no es patrimonio simplemente de los jesuitas. Acuérdense que Ignacio de Loyola comenzó su proceso espiritual siendo un laico. Laico es aquel en la iglesia que no siendo sacerdote, ni religiosa, ni monje, ni nada de eso. Es el gran pueblo de Dios. La mayoría de esta iglesia católica son ustedes, los laicos, ¿o no? Eso lo dice el Papa Francisco, entre otras cosas, ¿no? Y por ahí derecho dice entonces los curas tienen que estar y la jerarquía tiene que estar al servicio de la vida de los laicos, porque para ellos ese es el sentido de nosotros. O sea, la espiritualidad es la manera como se es espíritu, como se es espíritu. Nos podemos de pronto, podemos abrir los ojos grandes y nosotros como vamos a ser espíritu, tan encarnaditos que somos, unos más que otros, ¿no? tan encarnaditos que somos todos. Pues es que esa es, esa es la gracia. Esa es la gracia de que nosotros, siendo creaturas materiales, podamos ser espíritu. Es la manera como se es espíritu. Esa es la espiritualidad. En realidad, yendo, o hilando bien fino, solo Dios es espíritu. Solo Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir que es espíritu? Espíritu quiere decir que Dios tiene la facultad, la capacidad de salir de sí y estar en lo otro. Eso es ser espíritu. Solo Dios puede estar en Jesús. Jesús es un hombre, verdadero hombre y verdadero Dios, pero verdadero hombre. Y ahí en ese hombre Jesús, Dios se encarnó. Dios salió de sí y vivió en Jesús. Vive en Jesús. Eso es ser espíritu. Tener esa posibilidad. No solamente en Jesús, porque con Jesús nosotros llegamos a conocer, a comprender y a apropiarnos de que todo ser humano es así como Jesús. ¿Y cómo así? Sí. A eso vino Jesús. A revelarnos quién es Dios y quién es el hombre. ¿Quiénes somos nosotros verdaderamente? El concilio Vaticano II lo dice muy claro en el número 22 de una constitución que se llama Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. Dice que en el verbo, en Jesucristo, Dios en cierto modo se unió a todo ser humano, a todo hombre universal, a todo hombre. Y de esa forma Jesús nos revela cómo es el ser humano. O sea, Dios sale de sí para estar en Jesús y Jesús nos muestra que no solamente es el caso de él, que es el primogénito de muchos hermanos y los demás tenemos que ser pareciditos, o no, porque somos hermanos. Es decir, Dios sale de sí y está y vive en nosotros. Dios se ha unido de manera indisoluble al ser humano. Eso quiere decir que Dios es espíritu. O sea, que lo que está haciendo Dios permanentemente, o sea, su creación permanente, es penetrar, penetrarnos a nosotros, ir penetrando la criatura que somos nosotros, de manera que Dios es cada vez más Dios vivo en nosotros. Muy bien. La espiritualidad entonces es el cultivo de la capacidad o poder de Dios de estar en lo otro. La espiritualidad es salir de sí para darse al otro. Esa es la espiritualidad. Es vivir según el espíritu. ¿Sí? ¿Y cuál espíritu? Pues el espíritu de Dios, que está en nosotros y estando en nosotros nos pone a ser como Él. Es decir, nos capacita para que nosotros también seamos espíritus. Espíritus. Lo cual quiere decir que entonces que hay dos espíritus. Solo dos espíritus en este mundo. Dios y nosotros, gracias a que Él vive en nosotros, nos hace espíritu también. ¿Qué quiere decir nos hace espíritu? ¿Cuál espíritu? Pero mira pues esta carne que tenemos. Sí, ese es el milagro. El milagro es que Dios vive en mí y me vuelve capaz de ser como Él. Es decir, de ser capaz de salir de mí en beneficio del otro. Entonces, la existencia humana, nosotros mismos, ¿qué somos? Somos personas saturadas y tocadas por Dios mismo. Dios se ha trascendido en nosotros y viviendo en nosotros lo que está haciendo es saturarnos de Él, tocarnos y volvernos criaturas a su imagen y semejanza. Espíritu. Dios es espíritu. Y por la misma razón de la posesión de Dios en nosotros, también nosotros somos espíritu. Vamos siguiendo esto, ¿cierto? Me estoy haciendo entender clarito, pues más o menos. Lo normal para nosotros es autotrascendernos, ¿sí? La primera trascendencia ha sido de Dios hacia nosotros. La segunda trascendencia es de nosotros hacia los demás. Si nosotros salimos de nosotros hacia los demás, lo hacemos gracias a que Dios vive en nosotros y nos pone a ser así como Él. Y por lo tanto, esa trascendencia es también para arriba, al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo. Porque es hacer lo que Dios está haciendo con nosotros. Mejor dicho, hacernos dóciles para que lo que Él hace lo pueda hacer libremente en nosotros. Darnos a los demás generosamente, como Él es generoso. Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Nada menos, pues, es el punto de exigencia, es Jesús diciendo como yo los he amado. Incondicional, incondicional. Esto es tan importante para nuestra vida, para nuestra vida y para este momento tan especial que vivimos en el país, donde hemos introyectado durante décadas y décadas que el que la hace la paga, por ejemplo, ¿sí? Y si seguimos así, terminamos más bien en el, como decía Gandhi, ojo por ojo y todos nos quedaremos ciegos, ¿cierto? Entonces, hay que volver al Evangelio. Hay que cultivar ese espíritu de Dios que vive en nosotros, dejándolo ser libre, para que pueda seguir amando a los demás con su mismo amor, pero a través de nosotros, encarnadito, porque así es como actúa Dios. Dios nos salvó a través de quién? De Jesús. De la humanidad de ese hombre Jesús, hecho a la imagen y semejanza de su Padre perfectamente. Entonces, sí, lo normal es autotrascendernos, pero tenemos que contar con una realidad, y la realidad es que somos criaturas, ¿sí? Que somos Dios en nosotros, pero también limitados al mismo tiempo, y por lo tanto tendemos a encerrarnos en nosotros mismos. Materia, somos criatura, somos limitados, limitados, y uno tiende a encerrarse en lo que conoce, ¿cierto? Entonces, tenemos también una tendencia a aferrarnos a lo conocido que soy yo mismo, a encerrarme en mí mismo, a quedar dándome vueltas dentro de mí y alrededor mío, y yo primero, y yo segundo, ¿cierto? Primero yo, segundo yo, tercero yo, y sexta yo, y sexta yo, y sexta yo. Y sexta yo, sexta yo de yo, sexta yo de ego. Entonces, somos materia, criatura, límite, pero esa criatura limitada con esa tendencia a lo ilimitado solamente la puede romper Dios mismo, porque Dios es espíritu. Esa tendencia que tenemos a lo ilimitado que es Dios mismo, vivo en nosotros, por eso lo sentimos así, porque Dios vive en nosotros, si Dios no vivía en nosotros, pues nosotros seríamos como un burrito que no siente el límite, ¿cierto? Sentir el límite es caer en la cuenta de que hay algo más allá, porque si uno no sintiera que hay algo más allá, no siente el límite, simplemente, pues, me muero como una vaquita, ¿cierto? La función de Dios en nosotros es romper ese límite que tiene la criatura, romper esa cadena. La espiritualidad es el arte de romper el límite, de salir de nosotros mismos. ¿Con qué? Pues, ahí venimos a los mecanismos, con el arte de la oración. ¿Qué es la oración? La oración. Dejar que seamos verdaderamente espíritus, es decir, trascendernos sistemáticamente, permanentemente. ¿Y eso cómo se logra? Por medio de la oración, por medio de la oración cotidiana. Entonces, ¿para qué es la oración? ¿Será que a Dios le hace falta la oración de nosotros? La oración nos hace falta, es a nosotros. El arte de la oración es el arte de ponernos diariamente a disposición del Señor para que Él sea más libremente en nosotros todos los días. El arte de la oración es el arte de percibir lo que Dios está haciendo conmigo cada día y hacerlo bien hecho. Ah, pues, no, y yo pues que me levanto todos los días a prepararle a mis hijos el almuercito para que se lo lleve para el trabajo, o a prepararle el desayuno al esposo o a la esposa, porque también se dan esos casos. Y yo, es como una rutina. Sí, ahí está Dios. Dios, Dios siempre está con nosotros, nunca se va. A Él no hay que traerlo. Traigamos a Dios en este momento. No, ¿cómo que traigamos? Abrámosnos a Dios que ya está aquí, ¿cierto? Entonces, la oración es el arte de cultivar esa presencia permanente de Dios y de percibir lo que Él va haciendo con nosotros cada día. Por eso, la oración es colaborar con Dios. Esa es la oración. Yo, cuando hablo aquí de oración, lo estoy no contraponiendo, pero sí lo estoy diferenciando de los rezos. Los rezos también pueden ayudar a esto, a familiarizarnos con Dios para colaborar mejor con Él. La oración es colaborar con Dios que está actuando en nosotros mismos y está construyendo nuestro ser que es Espíritu. Dios nos puede ir penetrando más de Él y nos hace capaces de romper con eficacia el forro de nuestro propio límite. Nuestro propio límite es nuestro ego. El Papa Francisco, en alguna de las cuaresmas, cuando hablaba del ayuno, decía, en esta cuaresma hay que ayunar de ego. Ayunar de ego. Ese sí es el verdadero ayuno. Ayunar del ego. Porque nosotros, como tenemos esa tendencia a quedarnos agarrados a lo que conocemos, que es yo, cada uno, tenemos que ayunar de ese ego. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser la oración? La oración puede ser un ejercicio diario de caer en la cuenta. Yo, ¿cómo giro en torno a mí mismo? ¿En qué cosas de este día que pasó yo estuve girando en torno a mí mismo? ¿Esto que hice, lo hice por mí o por quién lo hice? A veces está mezcladito. Generalmente somos una mezcla de hacerlo por el otro, pero por ahí derecho alguna cojita me toca, ¿cierto? Somos una mezcla. Pero es bueno ir haciendo consciente eso, porque en la medida en que lo vamos haciendo consciente, en esa misma medida podemos dejar de repetirlo. Cuando uno no es consciente, lo sigue repitiendo. Lo va repitiendo porque no se da cuenta de que eso está afectando mi espiritualidad. Bien. La espiritualidad, entonces, es el arte de ser y de dejarnos hacer seres humanos auténticos, poseídos por Dios mismo como espíritu, convirtiéndonos a nosotros mismos en espíritu. Orar, entonces, resulta gozoso, porque estamos colaborando con Dios, que está construyendo nuestro propio ser. Entonces, la oración es, en últimas, ponernos en sintonía con lo que Dios hace con nosotros. Esa sintonía, nosotros la podemos percibir a través de nuestros sentimientos y de nuestros deseos. Lisette nos hablaba del proyecto de vida en la charla anterior y nos decía que para el proyecto de vida era muy importante estar atentos a los sentimientos y los deseos. ¿A cuáles? ¿A cualquiera? Yo creo que no. Nosotros, como somos esa dualidad de limitados y, por otra parte, de ilimitados, de materia y, al mismo tiempo, cielo y espíritu, tenemos que aprender a discernir a qué le hacemos caso. Nosotros tenemos un cúmulo de sentimientos y deseos y deseos permanentemente. Una lluvia, una lluvia más bien es como un brotar, más que lluvia, un brote permanente de deseos, de sentimientos, y entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Una indicación muy sencilla. Esto sí es de espiritualidad ignaciana, ¿cierto? Y es Dios actúa en nosotros moviéndonos a acciones, a palabras, a pensamientos, que después de sentirnos movidos o impulsados a esos pensamientos, a esas palabras, quedamos con unos sentimientos de paz, de serenidad, de tranquilidad, de gozo profundo, con aumento de fe, de esperanza, de amor. Mejor dicho, nos sentimos como con el horizonte despejado. Nos sentimos disponibles. Por ahí va la acción de Dios. A esos sentimientos, o mejor dicho, a esos impulsos que sentimos, que nos dejan con esos sentimientos, a esos hay que hacerles caso. Por el contrario, cuando sentimos impulsos o deseos después de los cuales quedamos intranquilos, preocupados, más bien como encogidos en el alma, como con una sensación de oscuridad, de no saber qué hacer, de desazón interior, como sin fe, sin esperanza y sin amor, a eso no le hagamos caso. Muchas veces les hacemos caso, que eso es lo peor de todo. Y después nos arrepentimos. Y después nos arrepentimos, porque ciertamente no hemos acertado. Y nos damos cuenta después. Claro, no se trata de sentarse entonces en ese momento a llorar sobre la leche derramada, ¿cierto? Sino más bien de aprender de cuál fue el proceso que nos llevó a tomar una decisión tan equivocada. Aprender de ahí. ¿Sí? La oración, los mecanismos que nosotros queramos y nos ayuden para vivir la espiritualidad, que es el arte de dejarnos hacer por Dios verdaderamente seres humanos, nosotros los tenemos que elegir. Pero que sean todos ellos que nos vayan poniendo disponibles para esa acción de Dios, que nos vayan haciendo dóciles para lo que Dios hace con nosotros. Y recorremos de esas dos instruccioncitas pequeñas, ¿cierto? ¿Cómo actúa Dios y cómo no actúa Dios? Dios actúa dejándonos en paz, tranquilos, con aumento de fe, esperanza, amor y volviéndonos disponibles para lo que sea necesario. Y cómo no actúa Dios quitándonos la fe, la esperanza, el amor, como encerrándonos en nosotros mismos, dándonos como una sensación de oscuridad. En la medida en que nosotros desatamos mecanismos que nos ayuden a percibir esta acción de Dios en nosotros diariamente, así sea con un ratico de oración por la mañana en silencio, poniéndonos en contacto con ese Dios que nos habita, de pronto rezando un Padre nuestro, quedándonos un ratico como gustando de la presencia de Dios que está ahí en nosotros y que por la noche nosotros podamos recoger el día aprender del día gozar de la presencia de Dios durante el día pero caer también en la cuenta de cómo obstaculizamos a Dios. La familiaridad con Dios se nos va volviendo más espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos haciendo seres más espirituales. No dejamos de ser encarnaditos porque la espiritualidad es el arte de vivir en nuestra carne según el Espíritu de Dios. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos